Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero pa' vernos, plus con menos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Oh yeah, tú solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite, y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité, y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te vieras Con la onza de creepy, la noche entera No eres el oficial, pero tampoco cualquiera Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te escogí, si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo, eh Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo El mejor polvo de tu vida, ya vi en tu caption Que estás solita y puede que pase Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo, de nuevo, mi cielo, eh Sé que llamé primero, pa' vernos, los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez, así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya, no sigas dándole mente Tenemos to' la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes, me huele a que no tienes nada de inocente Como tú, la parcerita colaboramos, oye Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, que hay del condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que...